Se acerca la primavera Los árboles coloreanse Os estamos esperando Nuestros nidos aquí están El invierno ha sido largo No sé de dónde vendrán Pero sé que falta poco Pronto empiezan a llegar Vuelven las golondrinas Vuelven un año más Esta es nuestra casa Vuelven las golondrinas Vuelven este su hogar Volando por lo más alto Y nos trae felicidad Vuelven las golondrinas Ya estáis aquí de nuevo Un largo camino atrás Alegráis con vuestros cantos Ahora toca descansar Siempre juntas en familia Enseguida vais a criar Una se queda en el hilo La otra lluna sin parar Vuelven las golondrinas Vuelven un año más Esta es nuestra casa Vuelven las golondrinas Vuelven este su hogar Volando por lo más alto Y nos trae felicidad Vuelven las golondrinas